Lo mejor no siempre es el final. Por eso queremos mostrarte cómo lograr un gran sabor natural. Donde tú y Maggi le ofrecen a tu familia una combinación perfecta de ingredientes naturales de zanahoria, pimentón y auyama con los nuevos cubitos de vegetales Maggi. Un sabor natural con ingredientes sembrados en el suelo venezolano. Porque el origen de un gran sabor es lo natural. Maggi de Nestlé. La mejor combinación de vegetales también la puedes probar en la nueva sopa de vegetales Maggi. Porque el origen de un gran sabor es lo natural. Maggi de Nestlé.